...idea de él. Él es bien inteligente para hacer su contenido, porque a mí no se me hubiera imaginado ese contenido en la ducha y todo. Si volviste el rubio, ¿cómo así? Es mi peluca. ¡Qué linda! Lo que pasa es que no me quiero pintar el cabello rubio, y ahorita me estoy echando agua de romero, unos spray para que me crezca el cabello más, pero ya me he comprado cantidad de pelucas rubias, de todos los colores, castaño, negro, todo. Y está de moda las pelucas, ¿no? Michelle Solcher, Paula Arias, ahora tú, vienen con distintas pelucas. Mañana vengo con pelucas. Sí, sería lindo. Antes se decoloraban el pelo así, rubio, platinado, y se malograba el pelo, entonces ahora todo es como un peluco. Es complicado ahora, claro. Y aparte no puedo descansar el cabello porque me crecía la raíz negra, cada 15 días están en el salón de belleza. Claro, ya duele el cuero cabelludo. Susy Díaz, causas conmociones, rezos. Uy, por tu cercanía con Marvito. Es una locura esto. ¿Cómo se dio esto, Susy? Bueno, él me escribió en el Instagram y me dijo para grabar contenido. Y yo encantada de colaborar con él. No, pero Susy, la verdad que la pregunta es cómo eligieron los TikToks que iban a grabar porque nos han sorprendido a todos. Bueno, el de la ducha fue idea de él. Sí, él es bien inteligente para hacer su contenido porque a mí no se me hubiera imaginado ese contenido, la ducha y todo. Entonces, yo he grabado de mi parte bastantes videos y él también dio sus contenidos. Tenemos como para un mes, para irlo lanzando de a poco. ¿Cómo es Marcos? Es caballeroso, es coquetón, es un chico alegre, es bailarín. ¿Cómo percibiste a Marvito? Bueno, él es simpático. No aparenta su edad porque ahorita se le ve... Bien, sí, se ha tuneado bastante, su cara parece 10 años menos, tiene un cuerpazo, es bien... O sea, lo veo humilde, me atendió muy bien. ¿Te gustó, Susy? Dilo nomás. ¿Cómo? Es simpático. Me gustó. Me atendió porque han grabado en su departamento, en su casa, en un restaurante, en un gimnasio. Me citó en su departamento, en su casa, a las 8 y media de la mañana. ¿Qué hora grabaron? He grabado hasta las 12, 12 y media, porque yo tenía que hacer, entonces yo tenía que hacer muchas cosas, pero hemos grabado bastante contenido. Susy, una última, una pregunta más. Este TikTok, que sale como un trencito, ¿de quién fue la idea de ese? Esa fue idea, mira, la idea fue mía porque a mí me encantan los filtros de TikTok. Entonces yo le dije, Mar, ponte aquí y no te muevas. ¿Qué? Solamente el TikTok va a ser el filtro y parece que se mueve, pero no nos movemos nada. Y solamente tú haces gestos y le encantó, le gustó. Entonces yo todos los filtros de TikTok siempre lo grabo, sí. Yaneth, ¿estás riendo? Solo es que yo he visto demasiado cómodo a Marvito con Susy Díaz. Lo veo que se relame de emoción a Marvito, pero acá... Se relame. Se relame. Sí, claro, es la gran palabra. Susy, la nueva dupla de Marvito en TikTok. Ah, sí, se relame. Pareciste, amor. Al parecer, Marvito ya encontró su lugar en el mundo. Y es que el histrionismo que tenía guardado le afloró grabando TikToks. Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola. Me gusta, papi. Pero Marc, por lo visto, no solo quiere ser influencer, sino entrar al mundo de la parándula, ya que se mandó con tremendos TikToks con sus ideas. ¡La dieta de Marvito! Después de hacerlo, yo me quito. Como estos cinco meses. El ex de Keiko ya se dio cuenta que grabando TikToks con influencers o personajes del espectáculo puede hacer mucho dinero. ¡Ay, qué estúpido eres! ¡Infórmate, estúpido! ¡Infórmate antes de decir algo de mí! ¡Ok! ¡Informa! Y es que si sacamos la cuenta, solo con 15 videos que superan el millón de visitas y considerando que TikTok pagaría entre 2 y 4 centavos de dólar por cada mil reproducciones, Marc estaría ganando aproximadamente hasta el momento más de 16 mil dólares, que son algo como 69 mil soles. ¡Ah! Y eso que no subamos los likes, el pago por colaboraciones y la publicidad que tiene. Tremendo negocio para alguien que tiene poco más de un mes en TikTok y recién va por los 350 mil seguidores. ¿Será por eso que anda como loco buscando colaboraciones? ¡No, así! ¡No, no, sí! ¡Sóquenle el polo! ¡Ah! ¡Así! ¡Ay, mira! Si quieres que te venga a lavar todos los días, ¡qué malo no es! ¡Y regresamos! Hemos visto varias cosas, varios detalles que no me había percatado antes. Por ejemplo, Edson dijo, lo de la baba era un filtro y Susi nos ha dicho que no era un filtro. Estaba babiando, Marvito, realmente. Pero te puso agua o algo, ¿no? Porque... ¿Cómo fue? Mira, él tiene muy buenas ideas para los contenidos y me da mucho gusto que... No pensé que iba a ser viral, ¿no? Viral. Y entonces, este... Y pegó bastante. Pero eso de la baba, recién lo veo. Yo me acuerdo que se estaba metiendo un poquito de agua en la boca, por eso era, creo... Se tomaba un poco de agua y era para aguantar el agua. Ah, se ingenia, se ingenia para hacer su contenido. Y por eso es que las más grandes marcas están que lo llaman para hacer este... Ahí está, mira, ahí está la imagen con la baba, cómo se le salió. Pero esto de lo que gana Susi, de las visas, ¿todas a ti te pagan por las reproducciones? Ah, eso sí, ¿verdad? Mira, uno hace live en el TikTok en vivo y la gente compra rosas. Las rosas creo que... Los regalos, ¿no? Los regalos están 10 dólares, lo que está más caro, 200 dólares, creo que es el oso, ¿no? El león, el león. Yo no he hecho un live, está perdiendo plata. Bueno, un día hice, en una hora me hicieron regalos en valor de 200 dólares. ¿Y lo cobraste? No, no lo he cobrado, pero, o sea, hay que tener gente que compre los regalos. Entonces, sí, compraron más o menos en ese valor. ¿Pero sí le cobraste algo de TikTok? Es decir, ¿estos regalos ya los convertiste en soles? ¿Llegó a tu cuenta o todavía? Está en mi cuenta. Ah, sí. Yo pensaba que no cobrabas en TikTok, entonces sí has recibido dinero para hacer tus TikToks. Yo creo que... Bueno, hacen batallas también, hacen batallas. Bueno, mañana hago una batalla con la cacatúa. Estás perdiendo plata, Flavio. De verdad que sí, estás perdiendo plata. Yo creo que puede ser... Bienvenido, Flavio. Tranquilamente puede ser. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!